hola a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos de compras de películas y en este vídeo les mostraré todas las compras que he realizado en los últimos meses y que he comprado en distintos medios o con distintos vendedores por ejemplo esta caja de aquí es mi acumulado de alejo de las películas de alejo también tengo por ejemplo este otro paquete que este lo compré directamente en amazon tengo también este otro que este lo compré en una tienda que se llama lo mejor del cine en dvd y tengo varios paquetes que son de mercado libre a través de distintos vendedores vamos a poner este por aquí tengo bastantes este este pequeño también este otro de aquí también de mercado libre este de acá y este otro también de mercado libre muy bien pues entonces vamos a comenzar muy bien pues comencemos con este vídeo abriendo este paquete de amazon este lo compré directamente en la página de amazon méxico pero específicamente estos productos fueron enviados por amazon de estados unidos vamos a ver si se puede romper con facilidad por aquí está y en este caso son dos tengo por aquí la trilogía de las películas de robocop y la película de screen 4 en blu-ray edición importada iniciamos con las compras de mercado libre con este pequeño paquete ya lo fui abriendo para que no me tomara tanto tiempo vamos a hacer por acá listo este es un dvd y es la película de hitcher asesino de la carretera y aquí se los dejo continuando con mercado libre vamos a abrir este otro este es un paquete más grande creo que ya sé cuál película es pero no sé qué tan grande venga esta edición al menos en las fotos no se veía tan tan grande parecía como de un tamaño normal de un dvd pero vamos a ver qué tal y aquí tenemos esta edición especial vamos a quitar la caja de la película de blanca nieves es una edición especial que incluye dos dvds y un cd de música el que sigue también de mercado libre ya lo empecé a abrir por aquí vamos a darle otra pasada también de mercado libre y es la película de no 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 vamos a aplicar todo este plástico y es la película de bambi en edición especial de dos discos siguiente mercado libre este viene en una bolsita vamos a ver creo que por aquí se puede romper mejor si ahí está vamos a sacarlo y esta es la película de harry potter y el cáliz de fuego en edición especial de dos discos en dvd seguimos con las compras de mercado libre vamos a ver si se puede abrir fácilmente este de aquí y en este incluye la película de alicia en el país de las maravillas pasamos ahora con el paquete que tiene más películas que es mi acumulado de las películas de alejo así que vamos a abrirlo en este caso son 19 películas 19 piezas así que voy a tratar de ser breve para no tardarme mucho en este vídeo como siempre alejo manda todo esto muy bien protegido más plástico y a ver esta de aquí es la película de guerra de los mundos en una edición especial en dvd esta es la película clásica de los años 50 me parece también tengo por acá en blu-ray la película de king kong la del año 2005 luego tengo la película de no respires también en edición blu-ray por acá la película de la película de madre también en edición en blu-ray luego por acá este paquete que es uno de mis favoritos de este pedido y es esta edición especial en 3d de la película de star trek beyond que se le tradujo como sin límites me parece y ésta tiene una réplica de esta nave vamos a ponerlo por acá luego más plástico una película de hitchcock que se llama torn curtain con este precioso slipcover como sabrán para los que siguen mis vídeos pues yo ya tengo varias películas de esta colección de alfred hitchcock también por acá tengo la de wanted en esta edición con un slipcover como tipo cómic perdón por ese corte pero sí tenía bastante bastante plástico de burbuja y me era muy difícil sacar las películas pero bueno aquí tengo otra y es la película de uye voy a dejarlo por acá luego la película de terminator 3 la rebelión de las máquinas también en blu-ray que además incluye dvd de este lado luego pasamos a la tormenta perfecta en blu-ray también después la delgada línea roja también en blu-ray dejarlo de este lado qué más tenemos por aquí la película del cisne negro edición blu-ray también después pelotón edición del 25 aniversario este lado aquí más ahí por acá cloverfield la primera también en blu-ray luego space jam la original la primera en blu-ray plan de vuelo wow el plan de vuelo me encanta esta edición así como brillante no esperaba que fuera así plan de vuelo en blu-ray ahí está por acá oblivion de tom cruise también en esta edición con esta portada tipo cómic así como la de wanted sí ahí se detiene después pasamos a esta película que es office choice cabe y por último de este pedido también en edición tipo cómic la película de total recall o el vengador del futuro también con slipcover y ya por último para finalizar este video de compra masiva de películas este otro paquete que ya lo empecé a abrir que lo compré directamente desde una tienda que se llama lo mejor del cine en dvd este esta persona me lo mandó a través de correos de méxico y como pueden ver se encuentra se encuentra muy bien empacado así que vamos a abrir esto y darle rapidez y serían también dos dvds de dos películas que he estado buscando durante mucho tiempo una de ellas es de disney y es esta la de bernardo y bianca en cangurolandia y la otra es esta película que se llama voces inocentes también en dvd muy bien pues ahora si tengo bastante material para subir aquí al canal así que estén pendientes para el video unboxing de cada una de estas películas muy bien pues esto sería todo por este video de mi compra masiva de películas y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!